Como ocurre cuando el gobierno tomó una decisión sobre la comunidad inmigrante, las preguntas legales surgen de inmediato. Le quiero dar la bienvenida a nuestra abogada experta en temas migratorios, Alma Rosa Nieto. Doctora, qué gusto verla. Igualmente. Comencemos con el tema de TPS para los hondureños. Esta extensión de seis meses, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tienen en la mira, y no quiero ser ave de mal agüero, pero ya dijo Duke, la secretaria interina del Departamento de Seguridad Interna, que van a investigar cómo están las condiciones en Honduras para decidir si eliminan también el TPS para Honduras o no. Lo digo con el fin de que las personas que son hondureñas y lo tienen, se preparen y busquen alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas, doctora? ¿Cómo se pueden preparar? Hay muchísimas personas, y lo veo en mi día a día con clientes en mi oficina, están en unión libre con un residente, están en unión libre con un ciudadano, se tienen que casar y pueden ser pedidos. Quizás también tienen hermanos ciudadanos, padres ciudadanos o residentes, hijos ciudadanos mayores de 21 años que también los pueden pedir. Y algunos no tienen presencia ilegal porque se han amparado del TPS siempre desde que llegaron. Y posiblemente también pudieran hasta emigrar por su empleo a través de su jefe. Algunos también han sido víctimas de crímenes violentos. Se han dicho, bueno, ¿para qué aplico para una visa U cuando tengo el programa del TPS que me da casi lo mismo? Pero hay que recordar, el TPS no se convierte en residencia, la visa U sí. También quiero recalcar que en el sexto circuito de la Unión Americana y en el noveno, las cortes federales han dado algo muy favorable para los del TPS. Que el TPS lo consideran como si fuera una entrada legal al país, como que hubieran entrado con visa. Por lo tanto, si viven en el sexto distrito de la Unión Americana o en el noveno, que incluye California y los estados del oeste, podrían lograr la residencia dentro de Estados Unidos sin salir a Nicaragua, a Honduras o a El Salvador y lograr la residencia en meses si tienen hijos mayores de 21 años. Doctor Alma Rosa Nieto, muchas gracias, un placer siempre vernos.